La Secretaría de Cultura impulsó la creación de la revista digital Puebla York Cultura y Migración para difundir contenidos elaborados por migrantes desde el estado residentes en la ciudad de Nueva York. Este proyecto binacional, perteneciente a la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas de la Dependencia, es generado en talleres en los que participan gestores culturales, integrantes de colectivos inmigrantes de ambas naciones. Serán publicados cuatro ediciones con alrededor de 50 contenidos en formato de texto, audio y video que abordarán temáticas y rasgos culturales referentes al fenómeno de la migración a través de la música, cine, gastronomía, cómics, historias de vida y literatura. La revista, elaborada con recursos del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente de apoyo a instituciones estatales de cultura.